Buenos Días Gracias por continuar con nosotros porque ahorita vamos a hablar de un tema muy importante y es sobre el desarrollo de las diferentes etapas del niño que los padres deben de saber identificar durante su crecimiento y en este caso entenderse, llevarse bien durante el desarrollo que van teniendo poco a poco. Para ello tenemos al doctor Sucio Montiel, el psicólogo y nos va a hablar un poco sobre esas etapas que todo padre de familia debe de tomar en cuenta y sobre todo puede identificarla y saberla llevar ese proceso. Buenos días. Buenos días Darlene, muchas gracias y buenos días Nicaragua. Sí, estamos celebrando el Día Internacional del Niño. Queremos darle alguna guía, sobre todo a estas madres primerizas que son jóvenes y que no saben cómo lidiar con el comportamiento y la conducta de sus hijos. Hay que tener en cuenta que el desarrollo del niño, los psicólogos los estudiamos desde cero a cinco años. Desde cero a cinco años nosotros empezamos a ver en el lactante algún tipo de comportamiento. Ellos se comunican con la madre a través del olfato, a través de la visión y la actividad rectora en ese momento, la comunicación que tiene este niño con la madre es el llanto. ¿Tiene hambre? Llora. ¿Tiene sed? Llora. ¿Tiene calor? Llora. ¿Le duele algo? Llora. Entonces esa es la actividad rectora para comunicarse del niño. De cero a tres meses tiene que llorar. Hay madres de familia que dicen, solo llora el niño, solo quiere estar llorando, ya no lo soporto. Sobre todo se da en las primigestas, en las que a primera tienen solo un niño y no hayan cómo lidiar con este asunto. Pero es normal, usted esté atento. Usted como madre de familia debe saber qué es lo que tiene su niño y qué es lo que no tiene. Eso lo va a ir aprendiendo con el tiempo. Ahora bien, ya cuando este niño tiene un año, este niño ya tiene mejor comunicación con la madre, además de alzarle los brazos cuando lo va a retirar de la cuna, pues también tiene la parte visual. Sabe entender más a la madre, sabe cuándo ya lo van a bañar, cuándo le toca el baño, cuándo le toca ya comer. Entonces esta es una situación que los padres de familia tienen que dominar, sobre todo los que están empezando a tener su bebé. Ahora, y esto es muy importante porque siempre cuando decimos subetapa, yo creo que todos nos referimos en el caso de Juan Ligata, digamos de sus nueve años hacia arriba, que ya va viendo normalmente el cambio. Pero poco se nota en esas etapas que usted se está recibiendo, de cero a cinco años, como que poco se le presta atención en ese comportamiento. Así es, ya como a los 18 meses ya este niño empieza a balbucear y a tener sus primeras palabras, ya dice papá, ya dice mamá, ya identifica a los miembros de la familia, ya se relaciona más, y va aprendiendo, va aprendiendo del entorno, va desarrollando su psiquis, va desarrollando su memoria, su pensamiento, su parte afectiva, ya sabe lo que es abrazar, ya sabe lo que es estar enojado, y ya pide algunas cosas con grito, ¿verdad? Y ahí van modificándose, los padres de familia tienen que modificar su comportamiento, porque el comportamiento de los adultos van aprendiendo los niños. Por eso decimos que el reflejo es el hogar. Cuando un niño está malcriado, entonces está reflejando lo que es el hogar, algo está pasando en ese hogar. Así que es importante y es bonito ver esas etapas, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Ya a los dos años empiezan las rabietas, es otro tema también que los padres de familia no manejan, y creen que hay que darle castigo físico al niño. No, hay que entenderlo. Muchas veces ellos están demandando más cosas, y no lo saben pedir, y están usando el recurso de tirarse al suelo, de desmayarse, botar saliva. O sea, un completo caos. Y los padres de familia, las madres no hayan que hacer en ese momento. Incluso hay que evitar que este niño se golpee en el piso o se autoagreda en la pared. Entonces, a los tres años, hay que tener mucho cuidado con las rabietas, que son muy frecuentes. Por otra parte, es la etapa en que ellos están aprendiendo del entorno, de los padres, de la familia, de los que los visitan. Ya de cuatro años, ya están listos para ir a su primero o segundo nivel de preescolar. Y los padres de familia dicen, ¿y qué van a ir a hacer al preescolar? Van a jugar. El juego es otra de las actividades rectoras en esta edad. Si este niño no juega, no aprende, no aprende valores, no aprende a socializar, no aprende a la imaginación, porque lo ponen a colorear, porque lo ponen a hacer adivinanzas. O sea, es una parte importante del preescolar. Así pues que llévelo al preescolar. No crea que eso lo va a jugar. Va a aprender y a desarrollar su parte cognitiva. Ahora, pero en este caso también deben de saber, digamos, identificar, cuando hablan de carácter fuerte, porque una cosa, me imagino, es su carácter y otra es, digamos, en el caso de que sea un niño mal creado, porque mucho se relaciona. Está haciendo, digamos, está haciendo mala crianza, dice. Es de carácter fuerte. Fuertes. Se parece al Papa. Con esto de los carácteres, tengo que agregar que el temperamento es heredado. El temperamento tiene que ver, tiene una base biológica, es parte de la personalidad y es heredado muchas veces por el padre o la madre. Muchas veces el temperamento puede ser agresivo, puede ser melancólico también, triste, puede ser pasivo. Todo este tipo de temperamento. Luego se desarrolla el carácter en el niño y este carácter en el niño es a través de su vida cuando él dice sí o dice no a lo que él está demandando. Y los padres de familia en esta etapa tienen que enseñar qué sí y qué es no, qué puede hacer y qué no puede hacer. Así que, esa es alguna de la paciencia que usted debe tener con su hijo. Recordemos que es bonito tener los hijos, pero los vamos a traer a qué, a sufrir o a enseñarle buenos valores, a enseñarle cómo relacionarse con el medio, a enseñarle el respeto a los adultos, a la maestra cuando ya esté en el preescolar. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando pensamos y estamos planificando a un bebé. Ahora, ¿qué recomendaciones usted puede darle? En el caso, pues ya decía, las que son mamá primeriza, son jóvenes, que pues no saben lidiar, digamos, en este caso por la falta de experiencia, ¿qué es lo que deben de tomar en cuenta o qué es lo que deben hacer en este caso? Si también se puede recurrir al especialista, al psicólogo, en el caso de que ella pues no pueda, digamos, por decirlo así, tanto la mamá o el papá con la carga o con el comportamiento del niño. Sí, en este caso pues hay que estar pendiente de algunas enfermedades mentales como la enfermedad del espectro autista, ¿verdad? Que es un síndrome muy frecuente del espectro autista que hay niños que no están actuando como los otros niños a la edad que ellos tienen, pues deberían de hacer algún tipo de actividad y no lo hacen. Hay que estar pendiente de las emociones si es un niño que está muy triste y usted está queriendo saber, pues ahí están los especialistas y si es un niño que está pasando por una etapa de mucho llanto, mucha rabieta, si tiene 4 o 5 años este niño ya no quiere ir a la escuela, si ya había superado incluso el orinarse en la cama porque ya a los 3, 4 años ya empiezan a controlarlo de fíntere y ya no se orinan en la cama, pero luego hay una etapa regresiva. Hay que tener mucho cuidado. Este niño está siendo maltratado o está siendo abusado o está siendo violentado por la persona que lo cuide en la casa. Puede ser un familiar, puede ser la doméstica del hogar. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque lo afecta emocionalmente. Hay muchas señales. Hay muchas señales, sobre todo la que yo decía, ese niño ya no se orinaba en la cama y ahora se orina. Ahora se chupa el dedo y antes no se chupaba el dedo. Está pidiendo pacha y ya había dejado la mamadera, la pachita, que lo hacen generalmente ya los 2 o 3 años que abandonan la pacha y ya quieren comer más alimentos sólidos. Entonces, eso son signos de que algo está sucediendo y ahí están los especialistas para valorarlo tanto al niño como a la familia para ver qué está pasando en su entorno y que sea un niño sano pues mentalmente. ¿En el caso de usted ¿dónde lo pueden localizar para esas consultas necesarias, digamos, o que está pasando por ese problema ahorita a un padre de familia? Sí, sobre todo en los casos de trastorno del espectro autista o tal vez de hiperactividad que es muy frecuente ya empieza a verse a los 7 años. Entonces, nos encuentra aquí en Clínica de Psicología Integral al número 83756740 en Altamira pero también tenemos una sucursal de medicina natural atención médica y atención psicológica en Ciudad Sandino a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de lunes a viernes. También hay productos naturales que usted puede adquirir a buen costo a buen precio. Así que en Facebook me encuentra como Clínica de Psicología Integral y más sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias por esa importante información y recomendación para los padres que tengan en cuenta todos estos detalles y cómo puede llevar a cabo el desarrollo o la etapa que vive cada niño. Nosotros así nos vamos a una pausa comercial pero a usted no le cambia. Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni Música Música Música